Quiero comunicarles que el Grupo Parlamentario Vox ha decidido renunciar a continuar trabajando en la Comisión de Reconstrucción. Nos resulta ya bastante evidente, después de haber escuchado todas las intervenciones, todas las ponencias, que realmente el Gobierno no tiene la más mínima indicación, no tiene la más mínima intención de hacer de esto ningún esfuerzo de reconstrucción de España. Más bien lo contrario, nos queda bastante claro que lo que el Gobierno pretende es que esto se convierta en una comisión de exculpación.